Bienvenido a la Universidad Santo Tomás. Mi nombre es Karen Villagrán, directora de Escuela de la Carrera de Tecnología Médica y el profesional que formamos nosotros en esta universidad es un profesional con amplios conocimientos en el ámbito científico, en el ámbito valórico y ético para el apoyo diagnóstico clínico a través del análisis de laboratorio. Es un profesional científico, un profesional con espíritu de emprendimiento para enfrentarse a los desafíos cada vez más complejos que es la medicina actual. Nuestra carrera cuenta con el equipo docente adecuado, infraestructura y equipamiento. Les aseguramos campo clínico para su formación integral que es el compromiso de Santo Tomás. Dentro de los campos clínicos para que nuestros estudiantes tengan la posibilidad de realizar sus prácticas se encuentran hospitales públicos, clínicas privadas y en forma exclusiva un laboratorio docente asistencial en convenio con la Municipalidad de Parelas Casas. Nuestra malla curricular contempla la formación en gestión de calidad. Los laboratorios deben acreditarse y deben tener a un personal capacitado en esta área. Por lo tanto, si estudias en Santo Tomás no tienes que hacer un posgrado en calidad, ya lo tienes desde el pregrado. Bienvenidos a la Universidad Santo Tomás, donde te valoramos, exigimos y apoyamos, porque en Santo Tomás tú puedes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!